¿Es cierto que los huskies tiran tanto pelo como se dice o es un simple mito? Quédate en el video y descúbrelo. Y mucha gente en nuestros videos anteriores, en el de manual para principiantes del husky y no tengas un husky, nos escribían en los comentarios que lo que estábamos diciendo eran falacias. Que no es cierto, que los huskies no tiran tanto pelo, que no son tan activos. Y eso es lo que queremos demostrar con estos videos. Vamos a cepillar a un husky para que vean cuánto pelo tiran en una sola cepillada. Obviamente es un husky en época de muda, así es que quédate y descubre qué es lo que pasa. Y pues bueno amigos, este es como está antes de cepillarse. Como pueden ver, ella ya comenzó su proceso de muda. Aquí se ven los huecos de pelo muerto que se está cayendo. Les recuerdo que la muda es para renovar el pelaje como ya viene el invierno y el otoño. Pues ellos necesitan que su pelo muerto se caiga para que les nazca un nuevo pelaje para el invierno. O sea, uno más grueso y frondoso, como ven. Aquí se está deslanando. Y por ejemplo, aquí miren, Lopi no ha empezado su muda. Entonces él está completo, digamos. No tiene huecos, no se le cae tanto el pelo. No tiene huecos, no se le cae tanto el pelo. El proceso de cepillado puede ser un tanto caótico por el hecho de que vas a terminar con la ropa llena de pelos. Si estás dentro de casa, yo te recomiendo que no lo cepilles, que lo cepilles afuera. Porque el pelo que va a comenzar a volar es mucho y ahorita lo van a ver. Porque miren, vean, todo eso es pelo muerto. Entonces todo ese pelo se le va a caer con el cepillado. Es muchísimo, es demasiado. Si ustedes creen que los gatos tiran pelo, no conocen a un husky mudando. Miren, hago esto y con el dedo le quito el pelo muerto. Así es que ahora imagínense cómo le voy a quitar con el cepillo. Vean amigos, no llevo ni 10 segundos cepillando y ya le sacamos una bola de pelos. O sea, un gato no tira esto en todo el día. Y el husky lo tiró en 10 segundos. Les recuerdo que las mudas suceden dos veces al año. Como en otros videos he dicho que les dejo la tarjeta en esta parte, sucede en la época de primavera-verano para aligerar el manto y en la temporada de otoño-invierno para hacer frondoso el manto. Es difícil cepillar a un husky en el sentido de que es muy difícil que se queden quietos. Por ejemplo, ahorita Kiara nos tomamos un break porque quiere jugar con Lopi y entonces pues quiere estar oliendo, quiere estar corriendo. Así es que no se preocupen, sean muy pacientes porque van a batallar en la cepillada. También mucho cuidado. Yo me amarré mi cabello porque todo el pelo comienza a volar y comienza a entrar a todos lados y pues no quiero que su pelo quede en el mío porque se va a hacer un desastre. Mucho cuidado con los cepillos que utilizan porque no todos los cepillos sirven a pesar de que hay productos que la gente vende y te dice este cepillo es con el que vas a quitarle el pelo muerto a tu husky. Muchas veces es mentira por el material y todo eso hace que jales pelo de más y ahí es un problema porque se está retirando el pelo nuevo, no el pelo muerto que es el propósito de la muda. También otra cosa muy importante que les quiero contar es que estén preparados para esto. Para que su ropa termine llena de pelos, así es que cuando ustedes vayan a cepillar a su perro usen ropa vieja o ropa que sea fácil quitar el pelo que les quedó. Ahorita les voy a enseñar una técnica infalible para deshacerte de todo ese pelo en la ropa después de la cepillada. Los haces nudo o bolita rápido en el pantalón y solamente los despegas y ya. Te ahorras horas. Ya. Si. ¡Gracias por ver! 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 Esto es muy útil para las aves y sus nidos, así es que lo vamos a dejar aquí. Aunque déjenme decirles que muchas civilizaciones antiguas utilizaban este pelo para confeccionar ropa, gorritos u otros artículos que les ayudara a sobrevivir al frío. Incluso todavía hay gente que los usa para hacer suéteres y cosas así, muy raro y esculturas, no sé si las han visto con este pelo, pelo muerto. Y muchos de ustedes van a decir, ¡eh! Cepilla mal, esa técnica no es, pero no es mi fuerte, o sea, mi especialidad es pasear perros, no es cepillarlos. O sea, irónicamente, yo casi nunca cepillo huskies a pesar de que convivo con ellos cinco o seis días a la semana. Casi yo nunca batallo con el pelo más que mi ropa, pero es importante que ustedes sepan eso. Que cuando escuchen husky, en lugar de relacionarlo con sus ojos bonitos, lo relacionen con mucho pelo y con mucho ejercicio. Así es que amigos, tengan paciencia con sus perros cuando estén mudando, cepíllenlos, sean disciplinados. Y pues nada, porque recuerden que es un proceso que ellos deben de seguir para sentirse bien, es parte de su salud, el que tú le cepilles. Es tan importante como que lo lleves al veterinario a vacunarse. Es parte de tener un husky, debes de estar consciente que vas a batallar. Todo ese pelo tirado que viste que yo le quité al perro, se lo vas a tener que quitar tú. Si no se lo quitas tú cepillándolo, se lo vas a tener que quitar a tus sillones, a tu cama, a tu piso, a tus muebles. Así es que es un parte del contrato de tener un husky, todo ese pelo. Así es que no te enojes con él por tirar pelo. Sé disciplinado, ayúdalo. Y tendrás un perro bonito y feliz. Esto fue todo en nuestra parte amigos. Por favor suscríbanse, dale like, comparte el video, deja un comentario. ¿Qué es lo que más te gustaría ver en el canal? Y pues nada, síguenos en nuestras redes sociales para el mejor contenido del mundo canino. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!